Los combustibles fósiles están pasando de moda poco a poco, y la revolución de los vehículos eléctricos es la siguiente. Por supuesto, está Tesla liderando la carga gracias al visionario de la tecnología, Elon Musk. Pero, ¿qué es lo que impulsa a estos demonios silenciosos de la velocidad? La batería, el corazón de cada vehículo eléctrico. Los críticos podrían reírse. ¿No son los vehículos eléctricos solo una fuga de recursos disfrazada? Para comprobarlo, hablemos de cómo se fabrica una batería Tesla y si es la clave para un futuro más ecológico. Si bien muchos componentes de los vehículos eléctricos comparten similitudes con los automóviles de gasolina tradicionales, la batería se destaca como la principal diferencia. A diferencia de los motores de combustión interna que dependen de la quema de combustible, un vehículo eléctrico obtiene su energía directamente de un enorme paquete de baterías. Pero olvídese de las baterías de plomo ácido que se encuentran en su automóvil promedio de gasolina. Tesla, como la mayoría de los vehículos eléctricos modernos, utiliza baterías de iones de litio. Aunque son más grandes y pesadas que las baterías de gasolina de los coches, los paquetes de iones de litio de Tesla ofrecen más fiabilidad y una mayor vida útil. Piensa en las baterías que energizan su computadora portátil o teléfono inteligente, pero a una escala mucho mayor. Entonces, debajo de la elegante carrocería de un Tesla hay un paquete de baterías hechos de miles de celdas individuales de iones de litio. Es importante recordar que estas baterías no contienen litio metálico puro, sino iones de litio, átomos o moléculas con carga eléctrica. Comenzamos el proceso con el abastecimiento de materias primas como litio, cobalto, níquel y aluminio. Estos provienen de minas y plantas de procesamiento. Ahora bien, estas pilas de iones de litio no son pilas AA de la tienda de la esquina, son pequeñas centrales eléctricas. En el interior hay tres componentes clave. Primero está el ánodo, el electrodo negativo. A menudo está hecho de grafito, como lo que hay en el lápiz, y libera una avalancha de iones de litio. Luego está el cátodo, el electrodo positivo. Está hecho de un óxido metálico que es solo una forma elegante de decir metal combinado con oxígeno. Su función es dar la bienvenida a los iones de litio y almacenarlos para su uso posterior. Por fin, el electrolito. Esta solución especial permite que los iones de litio fluyan libremente entre el ánodo y el cátodo. Este flujo crea la corriente eléctrica que mueve su Tesla hacia adelante. Aquí está la mejor parte. Tesla no necesita derribar montañas para obtener litio para estas baterías. Por lo general, el litio se encuentra en piscinas subterráneas de salmuera, como baterías naturales gigantes debajo de la superficie de la Tierra. Los líquidos ricos en litio se bombean y simplemente se secan al sol, un enfoque mucho más sostenible. Una vez extraído, el litio se procesa en carbonato de litio, listo para ser transformado la energía que mantiene su Tesla en funcionamiento. Las baterías de Tesla tienen que pasar por muchas pruebas a lo largo del proceso de fabricación. Las celdas individuales se examinan después de la producción para garantizar que cumplan con estrictos estándares de rendimiento y calidad. Los ingenieros miden factores como la capacidad, el voltaje y la resistencia interna para identificar cualquier eslabón débil. Solo las células que pasan estas pruebas pasan a formar parte del panorama general. Una vez que las células individuales se consideran dignas, se agrupan para formar módulos. Se conectan varias celdas mediante barras colectoras para lograr el voltaje y la capacidad necesarios para alimentar el Tesla. Una adición importante en esta etapa es el sistema de gestión térmica. Esta red de elementos de refrigeración garantiza que la batería se mantenga dentro de un rango de temperatura de funcionamiento seguro. Después del montaje del módulo, se someten a su propia batería de pruebas, literalmente. Los módulos se exponen a temperaturas extremas, vibraciones y otras tensiones para simular las condiciones del mundo real. Esta prueba ayuda a identificar cualquier debilidad potencial en la funcionalidad y seguridad del módulo antes de que se convierta en un problema en la carretera. Después de pasar estas pruebas, los módulos se integran en una carcasa más grande, formando el paquete de baterías final. Este paquete también alberga el sistema de gestión de baterías, BMS, el cerebro de la operación. El BMS actúa como un conductor, monitoreando y controlando constantemente la carga, descarga y temperatura de la batería. Finalmente, después de pasar todas estas pruebas, el paquete de baterías se coloca en la parte inferior del automóvil para una estabilidad óptima. La etapa final tiene que ver con el montaje. Toma todas las piezas, los módulos de la batería, las conexiones eléctricas y los sistemas de refrigeración y las une. Algunas fábricas utilizan una línea de ensamblaje de robots de alta tecnología, mientras que otras cuentan con técnicos calificados que realizan el proceso. Y el montaje de estos paquetes puede representar hasta el 14% del costo total de la batería. Tesla adapta estos paquetes de baterías a cada modelo de automóvil, algo así como diseñar un traje personalizado para el rendimiento. A menudo se ensamblan cerca de la fábrica de automóviles para una transición sin problemas. Una vez instalados, estos paquetes de baterías se convierten en el corazón del vehículo eléctrico, produciendo cero emisiones, una huida limpia en comparación con los automóviles a gasolina. La buena noticia, estos paquetes de baterías están construidos para durar y cada uno está diseñado para retener su potencia durante 100.000 a 200.000 millas. Pero aquí está la cuestión, los hábitos de carga extremos o los climas cálidos pueden pasar factura, acortando su vida útil. Todavía, incluso cuando un paquete de baterías ya no puede alimentar su automóvil, su historia no ha terminado. Estas baterías usadas en buen estado se pueden reutilizar para otros trabajos exigentes. Una gran oportunidad es el almacenamiento de energía. Estas baterías de automóvil reutilizadas pueden ayudar a almacenar energía de fuentes renovables como la energía solar o eólica. Esta energía almacenada se puede utilizar por la noche, cuando el sol no brilla o el viento no sopla. Por lo tanto, incluso después de alimentar su Tesla, estas baterías pueden mantener las luces encendidas y ayudar a reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional. El potencial va más allá. Las fábricas que producen vehículos eléctricos podrían algún día ser alimentadas por bancos hechos de baterías de automóviles retiradas. Es un sistema de circuito cerrado en el que las baterías cierran el círculo. No es de extrañar que los fabricantes de vehículos eléctricos estén invirtiendo mucho en dar a estas baterías una segunda vida. Además, empresas como Nissan están liderando la carga con su programa X-Storage. Están tomando baterías retiradas del Nissan Leaf y convirtiéndolas en sistemas de almacenamiento de energía para hogares y empresas. Incluso han utilizado estas baterías para proporcionar energía de respaldo para el Ámsterdam Arena. El futuro es brillante para estas baterías. Cuando finalmente lleguen al final de su segunda vida, se reciclarán, recuperando materiales valiosos y minimizando el impacto ambiental. A medida que los vehículos eléctricos se apoderan de las carreteras, reduciendo las emisiones y la contaminación acústica, comienza la carrera para encontrar métodos de reciclaje aún mejores para liberar todo su potencial ecológico. ¿Recuerdas esas viejas baterías de plomo ácido de los coches de gasolina? Fácil de reciclar. Pero las baterías de los coches eléctricos de Tesla son una historia diferente. Estos paquetes están hechos de cientos de celdas más pequeñas y desmontarlos requieren mucho trabajo. Y hay que tener mucho cuidado. Contienen materiales especiales y, si se manipulan mal, podrían explotar. Este es el desafío. Actualmente, solo podemos reciclar aproximadamente la mitad de los materiales de estas baterías. Eso no es suficiente, especialmente a medida que más y más Tesla salen a la carretera. Pero Tesla está en el caso. Están desarmando baterías viejas y recuperando cosas como refrigerantes, cables e incluso dispositivos electrónicos. Los materiales valiosos se trituran, se secan y se clasifican, casi como crear una nueva batería a partir de la anterior. Y Tesla no está solo. Los científicos y otras compañías automotrices se están uniendo a la carrera, descubriendo formas más rápidas y mejores de reciclar estas baterías. También están apareciendo nuevas instalaciones de reciclaje, todo con el objetivo de dar una segunda vida a estas baterías. El futuro es brillante. Con un poco de colaboración e innovación, podemos liberar todo el potencial de las baterías de Tesla, no solo para alimentar nuestros automóviles, sino para un mundo más limpio y ecológico. Y eso es todo de nuestra parte. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre cómo se fabrican los objetos, echa un vistazo a otros videos de nuestro canal. Mantén la curiosidad y gracias por mirar.